Llegó el momento de caminar, porque para atrás nos vamos a mirar Tuvimos tiempo para reflexionar, y ahora vamos a actuar Llegó el momento de caminar, porque para atrás nos vamos a mirar Tuvimos tiempo para reflexionar, y ahora vamos a actuar Tu silencio precioso, pero debo romperlo, difícil la misión, pero voy a lograrlo Tu corazón es un fuerte, me voy a saltarlo, no es como un trofeo, solo para mirarlo Como a Dan y Eva en el jardín del Edén, te veo con muchas ganas de subirte a mi tren De lo que se te ocurra, yo me siento real, es que estando en Asunción, me siento muy bien Vamos a decir, ¿dónde está el silbido de la gente que la está pasando bien? Que está con la vibración posible Colombia presenta, y vamos a caminar, porque para atrás nos vamos a mirar Tuvimos tiempo para reflexionar, y ahora vamos a actuar Llegó el momento de caminar, porque para atrás nos vamos a mirar Tuvimos tiempo para reflexionar, y ahora vamos a actuar Aunque no sea fácil estar así, y te cueste mucho hasta sobrevivir Lo que nunca nadie puede discutir, que teniendo un solo mal, lo supiste compartir Por eso para siempre vos vas a vivir, y tu rayo de luz nunca se va a extinguir Entiendo que esto no se pueda comprender, y ahí de alguna gente es un procedero Entiendo que esto sea muy difícil de aplicar, por eso muchas veces sigue haciendo datos Porque para atrás nos vamos a mirar ¿Qué viste la gente? Amigos ¿Qué viste la gente en Paraguay? ¿Dónde está ese grito? ¿Seguimos? ¿Dónde está el grito para el chilebra? Más fuerte para vos Aguanta, chilebra Llegó el momento de caminar, porque para atrás nos vamos a mirar Tuvimos tiempo para reflexionar, y ahora vamos a actuar Llegó el momento de caminar, porque para atrás nos vamos a mirar Tuvimos tiempo para reflexionar, y ahora vamos a actuar Tuvimos tiempo para reflexionar, y ahora vamos a actuar Actuar, actuar, actuar Actuar, actuar Aguanta, chilebra Muchas gracias para web, muchas gracias en función, a toda la gente que está este Muchas gracias, amigos Estar acá, les favore, porque es cierto y...